Diez preguntas. Una, ¿por qué ganan 700 mil pesos? A ver, así, en total. Dos, ¿por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción? Tres, ¿por qué? Se contrató para el manejo de la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza, de García Luna. Cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes? Con argucias legaloides. Cinco, ¿qué han hecho, qué han legislado? Mejor dicho, ¿qué han resuelto en favor? Gracias.